Hola, hola, hola De repente salgo yo Callado Y vamos a reírnos de allá Sí, voy a reírnos porque los visitados de aquí van a entrar Aquí van a entrar y tengo que dejar bien bastante Hablando de cumpleaños yo a Andrea le dejo como algo quebrado el pelo Algo como usted dice Ustedes confiados lo hizo así Yo quedo aquí con algún galambrito caliente Ya ve el nuevo look que he agarrado yo Nosotros como antes no había planchas para planchar pelo Mi hermana Ruth Conía un alambrito al fuego medio calentito Y me empezaba a enroías el palito Y a esa fada del palito le quedaban los risitos Ah, bonito, chulado No, es que yo, porque Es que me hice una trenza de la noche Ah, no, me lo hicieron Yo me corté No, pero también yo me hago tren Y entonces me lo solté Y ya me quedo así Y yo me siento bien, bien bonita Aquí anda una cora Después me trae para comprar topollillo 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 o charamusca Yo antes decía Charamusca 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 Sí Bueno, vamos a empezar de aquí Entonces, ¿qué les espera? Va a haber pastel ¿Pastel? ¿O fresco tamarín? Es fresco Vamos a dar Más fresco Que ya ahorita en verano Muy difícil, Andrea De que ahorita Que ya van a ir limpiendo Ya después no se puede ni barrer Porque como se pega la basura Ajá Pero como ayer barrió Se barrió ahí otra vez No hay mucha Sí, yo ayer anduve barriendo así Pero como yo quiero que esto Este limpio, pues ¿Verdad? ¿Usted quiere que esté limpio por su cumpleaños? No, pero mañana también ¿Puede que esté limpio también? No, pues sí No, pues sí No, solo este día Sí Yo todos los días barro Quien dice que no No se, se mira bonito No limpio Sí Ay Ay, los vecinos también bajan todo eso Sí, así Se mira bien bonito Chuladas, amigo Así que Que va a haber de bueno por cumpleaños Cuéntenle a los amigos ¿Por qué no lo fue tan lejos? Espera Por aquí voy a dejar esto Que aquí se montó No para De ahí le damos Le damos fuego A usted nunca le celebraron su cumpleaños No, nosotros gracias a Dios no No, nosotros gracias a Dios no Nosotros los cumpleaños nos pasábamos allá en los huatales, en las milpas Ah, los manteníamos trabajando Ese era el cumpleaños de nosotros ¿En las milpas? Sí, en las milpas Ah Ah Por lo menos cuando yo cumpleaños fue el 2 de abril Cuando estábamos con todos, con mi papá y mis hermanos, mi mamá Ajá A picar leña los mandaba al viejito A traer leña, buscaba un lazo, un cuerpo viejo y los mandaba a traer leña Ajá Un maldito Y si no los mandaba a volar matochos, donde se iba a cultivar el flamenco ¡Milas! 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 Roile está en juicio Mírales Mírales Es que a él se le estupen los nervios por ratitos Ajá No, es que la raza de animales de esos, el silbo, siempre ellos, son bastante... agresivos que no mucho les gusta y no le he notado la diferencia a Roiles que antes les gustaba jugar con los demás perros y hoy no no casi no desde anoche lo he visto que algo... que esta creciendo y entonces en veces lo amarramos no es porque... osea no lo hiciera pero este... osea que lo amarra pues se amarra porque se va para otra casa ajá, no se va lejos y peligroso no eh... lo... lo mismo y... en vez de la gente que los muestra así hay gente que... así... pero... pero... algo así... algo así... para acá... a ver cómo... ah que andan un lazo para llevárselos los animalitos si... eso... ah... normal... ajá... así como... le gusta los animalitos... como a ver... ay Dios mío... jajaja... mire ya se acabaron los mangos... esos dos estoy piseando yo... ay... aquí tengo unos 4 millones... jajaja... no... allá están otros 4... no... si todavía hay bastante... ya va a estar pendiente los mangos... fíjese que nosotros cuando estábamos pequeños... mañana íbamos... mañana íbamos a comer mangos... y ahí los cepillábamos y tomábamos... que se viera aquí... cómo se sustenta uno... a mí me gustan pero de azucarón... porque ya estoy viejito... me gustan de azucarón... ¿cuántos años crees que tengo yo Andrés? muy bien... maybe... jajajaja... mire qué diferente... una... treinta y... hay que mire pues... cómo ustedes... póngase a pensar... buenos días... póngase a pensar pues... que aquí estamos juntos... pues sí... no se acuerdan cuantos años tengo yo... treinta años... el 2 de abril es cumplida ay no se ponen que peso no se no se en eso si que setenta y dos años treinta y siete setenta y dos no tampoco es cierto que la barba me esta creciendo pero aunque llevo así lo mismo de no yo se que eso no tiene un hombre de treinta y cuatro eso iba a decir yo no dicen cien pero a ver cuantas mas va a montar yo ya cuando tenga treinta y cuatro años bueno aprovechada hasta 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26, 27, 27, 28, 29, 30 Le falta bastante Y si ¿Cuánto le falta? Eso O sea yo para hacer cuántas no sirvo Para matemática no, no mucho Yo cuando iba a la escuela cuando me tocaba la materia de matemática mejor no iba o no llevaba el cuaderno Venía el profesor y me decía No, pero ahí anda más cuadernos, allí puede trabajar De ahí lo pasa para el otro cuaderno y así me decía Para otras materias Ya sea para medio ambiente, ya que decía Ciencia social Ciencia es una Ciencia sí es de estudios, de la naturaleza ¿Lenguaje? Lenguaje de como tipo como estudiar, hablar, el lenguaje Para el lenguaje Para el lenguaje Sí, cabal Y el otro de caligrafía Esa es de escribir Ah pues sí, pero de escribir pero como Así, caligrafía Ya Y cuál otro era ortografía? Ortografía No sabes qué es ortografía Creo que es... Es como uno va a que no... Como cuando uno estudia noveno grados y ya se le pido Ya casi no... Es que es como si me vien Y si me va a decir Yo puedo este... eso... ¿Cómo se llama la materia de dibujo? Se llama... Ah, de hacer dibujo? De pintar? No, pero yo decía si podía, de dibujo Ah, decía hacía unas muñecas Buenas para dibujar Madre mía Enseñenme, me enseñen a mí No le de este... este don solo yo lo tengo le enseñen No hombre es este... Ya no lo habíamos, Mincho Ya no lo habíamos? No, aquí estamos platicando nomás Que no hacen nada van a decir los amigos sobre esto No, ahorita sabes que vamos a ir a hacer? ¿Qué? A ordenar la leña Ya poquita leña hay porque... Ya voy a ver si hago un carretón para ir a traer... Un carretón para ir a traer... Un carretón para ir a traer leña ¿Por qué? Así como no se ha fijado sonzonate Sonzonate ocupan eso Unos carretones como aquí no está el camarógrafo Allí le meten de todo Cebolla, tomate... Eh... Toda la verdura Yo he visto allá el aguachapán Que van a ir montar No, eso se ocupan Eso se ocupan ellos en sonzonate, no? Vale, pues... Aquí así, ve De aquí para acá lleva dos palos y tapa el carretón Y ellos van jalando aquí, ve No, yo he visto eso pero que ellos se motivan ellos Ah... Como lo usan quizás solo... Como allí solo empaigmentado, ve Entonces ellos en la bajadita iban, mi gente Ajá, pero bueno Si, yo cuando iba a huachapán Entonces un saludito a todos los amigos que nos están viendo Y nos están escuchando Saludos Bendiciones a todos Que Diosito me los cuide y me los proteja siempre muchas Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!